Sal y pimienta Tampoco puede faltar los postres Porque somos muy dulces Palmira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida de nuevo a nuestro programa A nuestro espacio de cocina de Castilla y Televisión Ella es la dueña La jefa de cocina también De restaurante Cinco Gustos Cinco con número Ya le pueden seguir en Facebook si todavía no lo han hecho De Valladolid Vamos a recordar dónde estáis Estamos detrás del corte inglés de Zorrilla Junto al puente Juan de Austria Y si en otra ocasión, en la otra ocasión que viniste Nos elaboraste unos tomates rellenos Con plantada de bacalao y olivada Por cierto, deliciosos Estaban ricos, ¿no? Yo luego me los llevé para el día siguiente para comer ¡Gracias!